Tengo en el estudio al candidato del Partido Verde Ecologista y el PT, a la Alcaldía de Tecpan, Víctor Martín Ramos Barrientos, a quien agradezco mucho tu visita, Víctor. Andas a las carreras, desde que sale el sol hasta que se oculta, las comunidades, las colonias, las sigues visitando, el proyecto político que tú llevas como bandera es precisamente de trabajo, de un trabajo ciudadano, para que las cosas se hagan bien, para que se vaya directamente a lo que tú vienes persiguiendo, desde tus orígenes hasta donde estás en este momento, que hoy es el lunes 3 de mayo y las experiencias que has tenido a partir de que iniciaste campaña. Antes que nada, buenas noches. Buenas noches, Guillermo, y la verdad, muy agradecido con la gente, con todas las expresiones de cariño que he recibido por toda la población. Hoy en día a mí me gustaría muchísimo, Guillermo, comentarle a la gente qué es lo que me motiva a mí a llegar a este punto, por qué salirme de mi zona de confort como empresario y llegarle a la política, ¿no? Porque finalmente es algo, una transición bastante complicada cuando tienes éxito en un área y arriesgarlo e irte a otro lugar, como en este caso la política y empezar. Yo le quiero platicar a la gente que estoy aquí gracias a la experiencia que viví hace cuatro años. Yo viví el secuestro de mis tres hijos y es la experiencia más hermosa y maravillosa que la vida me ha regalado. No se la deseo a nadie, sin embargo, el haber vivido eso me permite ponerme en manos de Dios todos los días. El poder caminar todos los días del lado de la mano de mi esposa, el apoyo incondicional de mis padres y de mis hijos. Te quiero platicar algo, hace unos días atrás fue el día de niño. Obviamente no tuve la oportunidad de pasar mucho tiempo con mis hijos. Y al llegar por la noche a la casa le pregunté a mi hijo, Víctor, Oye papi, ¿qué quieres? ¿Qué puedo darte yo por el día del niño? Y me dijo, cinco minutos, papá. Y me estaba cayendo del sueño. Pero me puse a jugar cinco minutos un juego de mesa que él quería que jugáramos. Y esa experiencia, si bien en otro momento se lo compartí hace un rato a mi esposa aquí afuera del estudio, le decía, si eso me hubiese pasado en otro momento, me hubiese bajado de la candidatura por eso. Sin embargo, hoy en día soy consciente que yo necesito vivir esta experiencia porque es algo que muy adentro de mí lo deseaba vivirlo. A lo mejor nunca me habían atrevido, todos los seres humanos tenemos miedo al rechazo, a la crítica, a ser observados. Sin embargo, a raíz, hago colación al tema del secuestro de mis hijos, no por victimizarme, porque finalmente eso para mí me dio la fuerza y el empuje, la determinación, la garra y el carácter que hoy en día tengo, porque antes era miedoso, temeroso de ser juzgado, y ahora yo quiero decirle a toda esa gente que realmente yo me estoy dando permiso de vivir algo que quiero vivir. Y que noto en el sentir de la gente esa frustración, esa desesperación, que yo también la siento, porque nuestra clase política nos ha quedado a deber mucho, porque a nuestra clase política o a los políticos no les interesa el bienestar de nosotros la población. Los políticos quieren tenernos sumidos en la pobreza porque ellos somos sus clientes. La gente está dispuesta a vender su voto por una despensa, por un tinaco, por lo que sea. ¿Por qué? Porque realmente necesita eso por el estado de marginación en el que nos encontramos. Yo te invito y quiero aprovechar este momento aquí para invitar a la población. Mira, recibe todo lo que te den, todo lo que te lleven, una despensa, una paqueta de cartón, un tinaco, lo que sea. Yo cuando llego a un lugar y entrego una mochilita esa que me da el partido, una playera, le digo a la gente, esto no te lo doyó ni te lo da el partido. Eso lo pagaste y lo pagaste carísimo con tus impuestos. Lo mismo sucede cuando te llevan una despensa o un tinaco o lo que sea. Recibelo, ya lo pagaste y te salió muy caro y vota por quien tú creas que este próximo 6 de junio realmente vaya a ser la diferencia. En verdad, con el corazón en la mano me gusta a mí platicar con la gente porque es así. Yo mi campaña es, toco la puerta de la casa, me abre y platico. Dos, tres, cinco minutos dependiendo. Y hay gente que me abre la puerta de su casa y está enojada y entiendo su sentir y me siento igual de frustrado que esa persona que me está hablando o con la que estoy platicando y obviamente entiendo el nivel de... Es ponerte en los zapatos de ellos. Claro, porque desafortunadamente la clase política ha sido realmente indolente, esa es la palabra, con nosotros la ciudadanía. Yo soy un ciudadano igual que tú y si bien es cierto, hoy en día vengo representando dos partidos políticos a los cuales les agradezco muchísimo, me han dado la oportunidad de estar aquí. Yo no me identifico con ellos, me identifico con la población. Yo soy un ciudadano. Si bien no hablo como político es porque no sé hablar como un político. Yo vengo y hablo como puedo. Pero sí le digo a la gente, y le quiero mandar este mensaje a la gente, por favor, este próximo 6 de junio tenemos la oportunidad de que sea un ciudadano y no un político el que llegue a administrar los recursos de este ayuntamiento. Que sea el pueblo y no la clase política la que lleve las riendas de Tecpan de Galeano. Víctor, estos son uno de tantos factores, lo que ha orillado a muchas personas de la sociedad civil, empresarios, a buscar precisamente llegar con un instrumento, que en este caso es un partido político, a gobernar. ¿Esas son las causas, podrían decir? Mira... Vemos, perdón, el propio candidato, ¿no?, del PT a la gubernatura. Sí, es algo similar. Yo me identifico con Pedro Segura, efectivamente me identifico y me identifico mucho porque yo también lo veo limitado al momento de hablar, como yo también me siento limitado al momento de hablar. Porque hay gente que me dice, es que no sabes hablar como político. Bueno, porque nunca he sido político. Claro. Pero, pues, obviamente como ciudadano puedo participar. Es, aparte de mi responsabilidad, mi obligación. Derecho. Sí, y mi derecho. Si yo estoy observando algo que no me gusta, pues tengo que levantar la mano y decir, oye, ¿sabes qué? Eso no me gusta. Lo que yo estoy viendo y observando no me gusta, entonces tengo que salirme de mi zona de confort e ir a otra zona en la cual no tengo la capacidad a lo mejor o no tengo los elementos o las herramientas o las capacidades. Pero, de todas maneras, te comentaba ahorita hace un momento antes de entrar al aire, es que el aprendizaje o todo lo que he aprendido en estos cuatro meses o tres meses es muchísimo. Quiero aprovechar, porque no sé en los tiempos en los que estamos, me gustaría, miren aquí te traje este documento, donde lo ingresamos en el IEPC, y es una invitación para que todos los candidatos a la presidencia municipal de Tecpan de Galeana tengamos un debate, porque yo creo que eso es importante, yo creo que a la gente le gustaría ver un debate entre sus candidatos a presidentes municipales, donde ahí expongamos nuestras propuestas y también nos expongamos, de alguna manera, alguna crítica, alguna observación por parte de los compañeros que estamos hoy en día compitiendo en este, tratando de alcanzar. No olvidemos, y que no, eso es bien importante, que no olvidemos, no olvidemos que vamos a un puesto público, que somos, si ganamos o si alguien llega a ganar, es un servidor público, es un empleado de la población, no un patrón. Yo le digo, y me refiero mucho a la gente, si yo llego a ganar, tienes todo el derecho del mundo a irme a exigir que haga mi trabajo, porque para eso estoy metiéndome en este negocio, o en este trabajo, o en esta actividad. La población es el patrón, el pueblo es el patrón. Y yo lo digo constantemente con la gente que platico, que el pueblo sea quien administre los recursos del pueblo. Ya es hora, y tenemos una oportunidad de oro, de sacar del ayuntamiento a la clase política. Por favor, es tiempo. Esta situación, bueno, en relación a la propuesta de debate, la entrega es hoy, que esta es una copia de la propuesta. Si vamos, permítemela, por aquí creo que. Si se va a entregar en la... Si se va a observar por aquí. Saliendo de aquí voy al IMPC. Vamos a, bueno, palabras más, palabras menos, a grosso modo, citando los artículos numerales de la ley de los debates electorales para nuestro Estado, a través del presente. Estoy solicitando debatir con mis pares candidatos de otros partidos, o coaliciones en los diversos rubros que la administración pública de interés para la sociedad, que ante esta institución agendemos. Es, a grosso modo, lo que reza dirigido a Jesús Salvador Valdeolívar Sotelo, quien es el presidente del Consejo Distrital Electoral. ¿Esperas tú tener eco ante esta propuesta, Víctor? Pues yo espero que los candidatos lo veamos como es. Yo creo que a la población, en términos generales del municipio, le interesaría saber y ver a sus candidatos en el uno a uno, debatir sobre sus propuestas, sobre sus iniciativas, y qué motivó a cada ciudadano, o cada individuo, o cada personaje que está figurando para ser candidato a presidente municipal, qué lo motiva, qué lo llevó a este punto. Porque a mí, ahorita que comenzamos la entrevista, yo decía, lo que a mí me motiva a estar aquí fue justamente eso, el secuestro de mis tres hijos. Esa experiencia que para mí me marcó mi vida, de manera muy positiva, que ahora me tienen... ¿Por qué? Porque le perdí el miedo a la vida, porque sé que ahorita estoy, un minuto después, no lo sé. Entonces, entrego compasión y determinación, y toda mi fe, a vivir solamente este momento. No estoy interesado en saber qué va a pasar una hora después. Yo vivo apasionadamente, y agradezco a la vida. Aquí está mi esposa, mi esposa siempre está a mi lado. Mis padres son incondicionales, y me da una enorme satisfacción ver a mis padres orgullosos de mi trabajo. Y tener fe en que yo estoy haciendo lo correcto. Y estar, el día de hoy, le decía a mi esposa caminando en Rodecia, se me salieron las lágrimas de decir, te admiro porque realmente le tomé una foto, y curiosamente, curiosamente, yo era un personaje que sacaba mucho en las redes sociales, y a raíz de que me metía en la política, nada más no pongo nada en las redes sociales, no sé por qué, pero es mi punto más débil, creo, en este momento, las redes sociales. Sin embargo, ya es hora de que lo abra, y lo abra, y lo abra, como lo abrí como empresario. Porque el día de hoy, le tomé una fotografía a mi esposa, haciendo un pegote arriba de una camioneta, me arrancó las lágrimas. Siendo la chamba. Sí, no, porque yo la veo, y la veo entregada, veo a mi madre entregada en esto, veo a mi padre entregada en esto, veo a mis hijos impulsándome, y realmente me da una enorme satisfacción, me siento sumamente orgulloso, de que sé que estoy haciendo lo correcto. Perfecto. Muchas gracias, Víctor, por haber venido y por regalarnos estas palabras, sin duda alguna, una visión diferente, ¿no?, de lo que es argumentos de una persona que por muchos años se dedica a la política, y otra persona que por muchos años se ha dedicado a emprender negocios, a trabajar, en este caso, Víctor, que ya lo explicó de esa manera, candidatos ciudadanos, hay muchos en diferentes distritos, tanto para alcaldías y diputaciones, y bueno, de alguna u otra manera con una visión diferente de lo que es hacer política a través de una propuesta donde va de por medio, pues, el interés ciudadano. Muchas gracias, Víctor. No, al contrario, muchísimas gracias. Acompañándonos nosotros, cuando el tiempo nos permite, estamos con uno, con otros, y así vamos toreando toda esta situación, porque efectivamente le damos cabida a todos los partidos políticos y a todos los candidatos. Nos vemos.